Ven aquí. Si alguna vez te veo haciendo una introducción de video aburrida, estás acabado en YouTube. ¡Haz esto en su lugar! 8 segundos. Ese es todo el tiempo que tienes para enganchar al espectador antes de que cambie de video. Aquí hay un problema. Los peces dorados tienen una capacidad de atención de 9 segundos, pero el tuyo sorprendentemente es un segundo más corto. En serio, comparte el porcentaje de retención de tu audiencia después de 30 segundos en los comentarios. ¿Podrías perder la mitad de tu audiencia? En resumen, el tiempo, el tiempo apremia. Así que te ayudaré a resolver este problema. ¡Proporciona valor instantáneo! Crea tu video como si esos fueran los únicos segundos que el espectador va a ver. Tu video necesita algún tipo de pago inmediato. Esa gratificación instantánea hará que el espectador se siente involucrado y mire por más tiempo para obtener más satisfacción. ¡Comienza con un punto de dolor! ¿Cuál es un problema común que tiene tu público habitual? Bueno, dilo y ofrece una solución. Esto tal vez no lo sea. No te voy a mentir. Si parece que el algoritmo de YouTube está ignorando tu pequeño canal de YouTube, esto podría deberse a que en realidad lo hace. Pero también hay una manera simple de abordar esto. ¡Gracias, Dan! Es un ejemplo perfecto. Aunque duró unos 10 segundos. Cuando identificas los problemas de tu público objetivo, ese espectador se dirá a sí mismo, ¡Sí! ¡Finalmente alguien que siente mi dolor! ¡Mi dolor, sí! Eso va a construir una relación instantánea con ellos. ¡Haz una pregunta relacionada! ¡Felicidades! Acabas de monetizar tu canal y obtuviste tu primer cheque de mil dólares. ¿En qué lo vas a gastar? Déjanos saber en los comentarios, mientras recojo todo este dinero falso. Preguntas que despiertan la curiosidad natural, en especial si se relacionan con tu público objetivo. Así que haz preguntas que el video responderá. Como por ejemplo, ¿por qué no reinviertes tu primer cheque de YouTube en algo increíble como VidaQ Max? ¿Acaso sabías que YouTube se formó el 14 de febrero del año 2005? Pero la pregunta es, ¿por qué? A menudo la realidad es más extraña que la ficción. Así que comienza tu video con un hecho fascinante y luego explica la verdad detrás de él durante el video. Los humanos, por naturaleza, aman los buenos misterios. Y tú puedes ayudar a resolverlos. Y si te preguntas por qué, es porque YouTube comenzó como un sitio de citas. Eso es porque todo el mundo quiere conocer a su pareja en el zoológico, ¿verdad? ¡Usa movimiento! Editor, tienes mi permiso para volverte un poco loco en esta sección. Nuestros cerebros están programados para buscar movimiento y distracción. Es parte de nuestros mecanismos de defensa instintivos. Por eso, puedes manipular este comportamiento reuniendo, consciente e inconscientemente, la atención. ¿Recuerdas cuando hablamos de que los periodos de atención duran unos 8 segundos? Esas interrupciones de patrones visuales y de audio reestablecerán esa atención. Nunca permitas que el espectador se aburra. Pop, pop, cultura pop. El truco para usar referencias a la cultura pop en tus videos es hacerlos oportunos y entretenidos. Usa memes virales. Reutiliza un audio popular. Transforma lo que está de moda en algo original que agregue tu propio toque para evitar reclamos por derechos de autor. Pregúntate qué es popular y disfrutas en este momento. Por ejemplo, House of Dragon, comúnmente conocida como Hot D. Luego consulta la sección de tendencias de las redes sociales que utilizas. Facebook, Instagram, Reddit, de lo que la gente habla y comparte. Toma toda esa inspiración y tritúrala. ¡Todos juntos ahora! ¿Tiene derechos de autor? Los días más importantes de tu vida son el día en que naciste y el día en que descubres el porqué. Frases pegadizas, citas célebres. Haz lo que puedas para captar la atención de tu espectador. Proverbios, citas expertos de la industria Frases famosas de obras de teatro televisivas Es realmente simple Por cierto, mi película favorita son 3 horas de Morgan Freeman haciendo ASMR El objetivo de tu video siempre debe ser Cambiar la forma en que tu espectador se siente ahora Y puedes hacerlo a través de citas poderosas, emotivas o inspiradoras ¡Comienza con un chiste! Aquí hay uno bueno, te va a gustar este ¿Cuántas vistas necesitas para monetizar un canal? ¡10 millones! ¿Qué pasó? Oye, ¿qué es esto? Ay, sí es cierto ¿Qué pasaría si...? Este truco es el más antiguo Pero no lo hace menos efectivo Mencionar una situación hipotética, pero identificable Es una de las formas más fáciles de involucrar a tu audiencia Entonces, ¿qué pasaría si necesitas 10 millones de vistas En YouTube Shorts en 90 días para monetizar tu canal? Pues no sé, siendo honestos no puedo ayudarte Dilo como si lo sintieras Sé que suena obvio, pero esta cámara y este micrófono Ven y escuchan todo No puedes esconderte de ellos Y si lo intentas, tus espectadores lo van a ver Y lo escucharán de seguro Estás en YouTube porque existe algo que te apasiona Debes asegurarte de que tu audiencia sienta lo mismo Haz reír a tu audiencia Hazlos llorar Haz que estén motivados Haz que ellos miren más Los humanos son criaturas emocionales Pero recuerda esto Tú también lo eres Incluso después de presionar el botón de grabar Sé como creador que cuando presionas ese botón A veces se siente como si estuvieras drenando tu energía En su lugar, usa este botón como tu estímulo Para tener impacto en tu audiencia Ya que lograste tener enganchado con éxito a tu espectador En los primeros 8 segundos del video ¿Cómo los engañas para que vean más? Hay dos opciones O utilizando esta caña de pescar imaginaria O viendo este video que está por aquí Prefiero la segunda opción para ser honestos